Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así de los saludes del bazar de los puentes de Carabobo. Acá en este sitio precisamente arrancó la intervención de la policía luego de la orden del presidente de acabar con las denominadas ollas. Entre la mercancía, postes, tuberías, contadores y hasta en una llanta, eran escondidas armas blancas y drogas, entre ellas cigarrillos de marihuana aromatizados. Más de mil dosis y unos 30 cuchillos y navajas fueron decomisados en el bazar de los puentes, ubicado en el centro de Medellín, donde la policía avanza en la lucha contra las denominadas ollas. Marihuana empacada al vacío, el tabaco viene empacado dentro de esta envoltura, ¿verdad? Y se vende al ciudadano como si fuera un elemento que no pareciera droga. En la Cámara de Seguridad quedó registrado también como al parecer dos menores de edad embarazadas compraban vicio. Cuando hablamos de este tipo de sitios grandes son alrededor de cinco o seis en la ciudad, pero hay expendios distintos y más pequeños que se dan en otros puntos de la ciudad que igualmente son atacados. En lo que va del año 36, expendios de droga han sido intervenidos, lo que deja como resultado la captura de 4.063 personas por posesión y venta de drogas. 6.095 kilos de marihuana han sido decomisados. Recordemos entonces que la orden del presidente Santos es acabar con 24 ollas de vicio en 20 ciudades y el plazo para eso son 60 días. Por el momento está la información Manuel Gallego, Noticias Telemedellín. Aquí te ves.